Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, actúas sin calces, ríos y mar, penas y glorias, quieras y patas. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que era la gente se van, otros que vienen las continúan, la vida sigue igual. ¡Aplausos! Soy un truán, soy un señor, algo bohemio, soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. ¡Gracias! 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 William, un minuto tenemos para que me contéis qué os ha parecido. Risto, una frase. Eres la versión blanca de Julio Iglesias. En toda la actuación, ni siquiera has mirado a las mujeres, insólito. Edurne. Es que yo sigo flipando, sigo flipando desde la primera vez que te vi y va a dar igual las veces que te vea porque voy a flipar cada vez que te escuche. Es alucinante, de verdad. Me ha gustado mucho el popurrí, Iglesias. Y paz. Yo quiero darte la gracia porque he salido en la tele de Holanda, donde tú eres. ¡He salido en la tele de Holanda! Si te ha gustado este vídeo, ya estás tardando. Suscríbete al canal de Got Talent España.